Soy Rosario Cabrera, transmitiendo desde la quinta entrega de Premios Calani. Nos encontramos con nuestros amigos de... Devious Groulo. Bienvenidos. ¿Ustedes vienen a la alfombra? ¿Fueron nominados o qué? Bueno, estamos nominados a Demo del Año y venimos con mucho gusto el vocalista de la banda y el guitarrista de la banda. No, pues muchísimas felicidades. Ya el estar nominado es un gran logro. El ganar, pues obviamente mucho más, es lo que todos quisiéramos, pero disfruten muchísimo su nominación por lo pronto y esperamos verlos en ese escenario recibiendo su trofeo. ¿Qué presentaciones tienen próximamente? Bueno, próximamente tenemos una presentación el 24 de noviembre en el Estado de México, de hecho, y yo creo que realmente con eso cerraríamos el año. Ok. ¿Si gustan decirnos sus redes sociales para que el público pueda seguirlos y estar al pendiente? Es DeviousGrowlOficial, arroba hotmail.com y en Facebook también como DeviousGrowl. Y en Twitter también tenemos DeviousGrowl y en el teléfono 53-3241-47 celular. Para WhatsApp. Ok. Muchísimas gracias. Soy Rosario Cabrera, de Rock Soldiers, en coordinación con Rock Wicall. Nos vemos. Yeah.